Muy buenas tardes, bienvenidos a Enlace y Noticias. Los saludamos con la información más importante de nuestra ciudad y región. A continuación, nuestros titulares. Bienvenidos a Enlace y Noticias. Según voceros de FECODE, en esta zona del país se realizaría un paro indefinido. Estas y otras informaciones en la presente emisión. Bienvenidos a Enlace y Noticias, lo que usted quiere ver. El único expositor del Plan de Desarrollo del Gobierno Departamental expuso puntos de vista sobre su voto en contra de esta carta de navegación de Didier Tavera Amado. Considera que este se ajusta a políticas nacionales y no a necesidades locales. La S. Barranca Bermeja tiene un nuevo gerente. Se trata del médico cirujano Ernesto Vera. El viernes 1 de julio se hará su posesión oficial del cargo. La Unión Sindical Obrera Uso realizará asamblea mañana por el proyecto de modernización de la refinería de Barranca Bermeja y la defensa de los servicios de salud en general. La concentración será en el Club Infantas. A esta hora se cumple plantón en Cafaba por parte del Sindicato Sin Altra Confa. Reclaman que la superintendencia del subsidio familiar levanta la intervención de la caja. Hoy se tiene prevista asamblea general de empresarios. Enlace a Noticias ha llegado hasta la vereda Cienaga Brava en el sector Castalia de Barranca Bermeja en donde hoy la Secretaría de Infraestructura comenzó obras de mejoramiento vial. Una cuestión que desde hace más de 20 días venían adelantando para este sector lejano de Barranca Bermeja en instantes. Les tendremos los detalles en enlace a Noticias. Ediles de Barranca Bermeja viajan este miércoles a la ciudad de Pereira para participar del X Congreso Nacional de Juntas Administradoras Locales. Más de 60 ediles del puerto petrolero estarán en la capital de Risaralda durante tres días. En los deportes, Carlos Ramírez Aguirre es el nuevo defensa central de Alianza Petrolera. El deportista de 28 años de edad llega a aportar liderazgo y seguridad en la Saga Uri Negra. Y al cierre, en el marco del programa Vacacionando Ando de la Biblioteca Naves La Tora, hoy se desarrolla la actividad Reconociendo Nuestro Territorio con niños de las comunas 5 y 6 de Barranca Bermeja. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aromas, delicias, líder en limpieza. Enlace, noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con nuestra información. Voceros de FECODE en esta zona del país no descartan un paro del magisterio indefinido al reinicio del segundo semestre escolar de 2016. La Federación Colombiana de Educadores no descarta un paro indefinido en el inicio del segundo semestre escolar en Colombia. 34 mil docentes se inscribieron y solo entregaron de 19 mil. De esos 19 mil, 6 mil docentes quedan faltándole uno de los criterios de la evaluación y los demás le quedan faltando más de uno. O sea, no hay una evaluación completa. Y el gobierno nacional sacó los resultados de esa manera. Lo que ha creado zozobra y desconcierto, tanto en la federación como en todos los docentes que participaron ahí en ese proceso. Y es que según el magisterio del gobierno nacional, a través del Ministerio de Educación viene incumpliendo con acuerdos logrados con el presidente Juan Manuel Santos. El paro indefinido que plantea la FECODE es, la FECODE dice, si el gobierno nacional está dispuesto a respetar lo que hemos negociado y si el gobierno nacional está dispuesto a que nos sentemos la comisión tripartita y lleguemos a cabo la revisión del Estatuto Único Docente y no sigue sacando acuerdos lesivos, además de los acuerdos lesivos, perdón, decretos lesivos, también el gobierno nacional tiene que comprometerse a que tienen que ser revisados por la FECODE y para mirar a ver por dónde es que debe ir direccionado eso. El próximo 7 de julio la Federación definirá si los maestros en Colombia cesan en sus actividades. Para este martes 7 de julio hay la Junta Nacional de la FECODE que se reúne para definir qué es lo que se ha hablado en estos días porque ya hubo un acercamiento con el Ministerio de Educación. Pero también la FECODE es clara, nos podemos acercar al Ministerio de Educación, estar sentados con ellos, pero tenemos que tener una reunión con el presidente Santos para que nos corrobore y nos reafirme que sí va a respetar los acuerdos y no como lo que está pasando en este momento. Con estos anuncios de parte del Magisterio lo que se ve venir es una nueva normalidad educativa en Colombia. Y a esta hora se cumple plantón en Cafaba por parte del sindicato Sinaltra Confa. Reclaman que la Superintendencia del Subsidio Familiar levante la intervención de la Caja de Compensación. Hoy se tiene prevista Asamblea General de Empresarios. Desde tempranas horas de este martes se cumple plantón en la Caja de Compensación Familiar de Barranca Bermeja Cafaba por parte de su sindicato. Estamos realizando un plantón a la Superintendencia del Subsidio Familiar que es el máximo ente de control de las cajas de compensación por el Gobierno Nacional. La caja está intervenida desde el 28 de enero del 2008 y hoy le estamos exigiendo a la Superintendencia que nos devuelva la Caja de Compensación así como la acogió en buenos estados financieros y que nos la devuelva saneada. El plantón se da previo a la Asamblea de Empresarios de la Caja prevista para la tarde de este martes. También estamos haciendo un llamado a todos los empresarios para que hoy, 28 de junio, a partir de las 4 de la tarde, asistan a la Asamblea General de Empresarios para que le exijan a la Superintendencia del Subsidio Familiar, Griselda, Janer Estrepo, que nos devuelva la caja. No solamente es el sindicato Cafaba que tiene que hacer esto, esto lo deben de hacer todos los barranqueños. Reclama su inalta confa a la Superintendencia del Subsidio Familiar levantar ya la intervención a la Caja de Compensación Familiar Cafaba. En las noticias se entabló conversación con la oficina de prensa de Cafaba. Desde allí nos anunciaron que el director de la Caja de Compensación Familiar de los Barranqueños hará su pronunciamiento ante esta situación luego de desarrollarse la asamblea que se realizará en horas de la tarde de hoy. En otras noticias, la Unión Sindical Obrera Uso realizará asamblea mañana por el proyecto de modernización de la refinería de Barranca Bermeja y la defensa de los servicios de salud en general. La concentración será en el Club Infantas. Adriel Veleño, representante del Comité de Salud, dijo que en este escenario no se trata de rechazar el nuevo sistema de salud que pretende imponer ecopetrol a pensionados trabajadores y familiares, sino defender también en general la atención médica que reciben los santandereanos. Es importante que todos los beneficiarios de la salud de Ecopetrol y de todos los beneficiarios de la salud de Barranca Bermeja asistan a ese importante encuentro porque allí vamos a tratar un tema muy importante, que la salud en Santander sea del mismo modelo como Ecopetrol se la presta a sus trabajadores, familiares, pensionados y su núcleo familiar, porque eso es lo que se trata, la igualdad en las mejores condiciones, no en las peores condiciones como hoy en día el Gobierno Nacional tiene al pueblo colombiano. El Comité de Beneficiarios de los Servicios Médicos de Salud de la refinería de Barranca Bermeja y dirigentes de la Uso organizan para mañana una nueva asamblea para seguir luchando, según ellos, por sus derechos. En el PMRB, que es el plan maestro de modernización de la planta de refinería Barranca Bermeja, porque hoy Barranca Bermeja lo necesita, lo necesita Colombia y lo necesita la región, porque si es el PMRB, Barranca Bermeja va a ser una ciudad desierta, como hoy están ya los comerciantes ya hoy fracasados, como están los motopiratas hoy trabajando, como ese 50% de desempleo que hoy tenemos en la ciudad. La asamblea se desarrollará mañana miércoles 29 de junio a las 5 de la tarde en el Salón Cusiana del Club Infantas. Ecopetrol quiere llevarnos al sistema de seguridad que tienen las EPS hoy en todo el país, o sea que los dineros ya no se han manejado directamente por Ecopetrol, sino por una EPS que entraría a reducir los medicamentos y los tratamientos especializados y nosotros pues hemos luchado, hemos librado grandes batallas para estar excepto de la ley 100, para que hoy en día el señor presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry, venga a implementar una política neoliberal en detrimento de la salud de todos los trabajadores de Ecopetrol, de los pensionados y su núcleo familiar. Dirigentes y líderes por la defensa de Ecopetrol, el proyecto de modernización, los servicios de salud hacen el llamado a la ciudadanía en general para que se vinculen a la jornada. Y en otro campo de la información, comenzaron hoy obras de mejoramiento vial en la vereda Ciénaga Brava, sector Castalia de Barranca Bermeja. La comunidad solicitó el llamado de enlace noticias y allí está nuestra periodista Neila Cosio para ampliarnos esta información. Saludo Neila, desde el lugar de la información, Neila adelante. Compañeros, gracias a ustedes, muy buenas tardes y a todos nuestros televidentes. Hoy en la noticia se ha trasladado hasta la vereda Ciénaga Brava, en el sector Castalia, donde la comunidad hace aproximadamente 20 días estuvo realizando una intensa cordada de limpieza y podando algunas zonas verdes que se encontraban ya bastante crecidas y que estaban incrementando, según ellos, los casos de hurtos en esta zona muy lejana de la ciudad, pero que pertenece a Barranca Bermeja. Pues hoy les tenemos muy buenas noticias. Lo que ustedes están viendo al fondo son los trabajos de adecuación de la vía, el mejoramiento vial que se está haciendo en ese sector de Barranca Bermeja. Esto se da gracias a una intensa gestión de líderes. Se encuentra a mi lado Sandra Telles, líder del sector Castalia, vereda Ciénaga Brava. Sandra, muy buenas tardes, bienvenida a las noticias. ¿Y cómo se sienten hoy y luego de este llamado? Buenas tardes. No, pues en realidad estamos muy felices de ver el resultado de una lucha de todos en comunidad, en un conjunto, una, como le dijera yo, un grupo de gente que queremos luchar por salir adelante, por tener mejores condiciones de vida y la verdad muy agradecidos, agradecidos con toda la comunidad que nos ha colaborado, aunque no ha sido la mayoría, pero la gente unida sí se puede. Y este es el resultado, la verdad que le agradezco mucho a los señores de infraestructura por haber atendido nuestro llamado, nos han dado una esperanza de que pronto nos echarán la capa asfáltica, esperamos que así sea. También a los señores de Yariguíes, de Iluminación, que nos colaboraron muchísimo con la poda, también les estamos solicitando unas lámparas y nos dijeron que sí, pues ya todo eso está en estudio, muy contentos, muy contentos como comunidad, muy agradecidos con las entidades, con Enlace 10 por tenernos en cuenta, por estar cubriéndonos y ayudándonos con su labor, para que la comunidad pueda tener estos resultados tan bonitos. Han disminuido los robos, porque eran intensos, bastantes por las condiciones en las que se encontraba la vía, por la zona verde por donde huían los delincuentes. Sí, como puede ver, ya la mayoría de gente está limpiando sus terrenos, estamos todos limpiando los bordes de vía y pues desde esa vez que estamos haciendo la jornada, no han vuelto a ver este caso, estas situaciones no se han vuelto a presentar. Muchas gracias. No, Sandra, muchas gracias a ustedes y pues esta es la información que generamos, muy buenas noticias desde Vereda Cienaga Brava, sector Castalia, por aquí antes en los carros ni las motos podían transitar por las condiciones en las que se encontraba, pues recordemos que allí hay un bañadero muy común de por sí y muy recordado por los barranqueños y también visitados. Pues es la información que les tenemos por el momento. Continúan ustedes en el estudio con más en las noticias. Muy buenas tardes. Gracias, Neila, por su información y qué grato es poder tener buenas noticias a esta hora. En otras, les cuento que el diputado Roberto Smalbach, único opositor del Plan de Desarrollo del Gobierno Departamental, expuso sus puntos de vista sobre su voto en contra de esta carta de navegación de Didier Tavera Amado. Considera que este se ajusta a políticas nacionales y no a necesidades locales. Durante la jornada que se cumplió en la Biblioteca Alejandro Galvis Galvis de la UIS, varios líderes del Departamento de Barrancadormeca, así como alcaldes de Santander, funcionarios públicos, entre otros sectores, participaron y escucharon de parte del Gabinete Departamental lo que contempla el Plan de Desarrollo 2016-2019 para esta zona del país. En materia de orden público, en materia de víctimas, la cual tenemos una oferta bastante generosa, en materia de derechos humanos, que es lo que corresponde precisamente a la Secretaría del Interior. A este espacio asistió el único votante en contra del Plan de Desarrollo por parte de la Asamblea de Santander, diputado Roberto Smalbach. Votamos negativo, ¿por qué? Primero porque consideramos que los aspectos esenciales no se están tratando. Por ejemplo, el problema de la red pública hospitalaria, que es uno de los problemas más serios, que golpea duramente a Santander, pues no tiene una política distinta a la CPS, que es la que está consolidando el Gobierno Nacional. Y así pudiéramos decir de otros aspectos, por ejemplo, nosotros consideramos que el contrato plan que firmó el Gobierno anterior, que ya lleva tres años de ejecución y la que no se ha ejecutado el 25% de su contenido, no se va a cumplir. Para el reconocido líder político es de importancia concluir y cumplir las gestiones para el proyecto de modernización de la refinería de Barranca Bermeca, así como la terminación de las obras del Hospital Regional del Magdalena Medio y el mejoramiento de fertilizantes. Para Barranca Bermeca, ¿qué aspiramos que tenga el plan de desarrollo que lo pueda cumplir? Por ejemplo, hay que discutir y seguir discutiendo y seguir reclamándole al Gobierno la modernización de la refinería de Barranca Bermeca. El hospital debe terminarse, pero debe ser una tarea en la que ese hospital se convierta en un hospital de tercer nivel. Y lo que tiene que ver con la fertilizante de esa empresa tiene que convertirse en la principal empresa de los abonos en Colombia que tanto los están necesitando, ahora que el agro está sufriendo por el aumento de las importaciones. A la socialización del Plan de Desarrollo Departamental no asistió el gobernador de Santander, Didier Tavera. En su representación lo hizo el secretario del Interior, Manuel Sorsano. Instituto Nacional del Petróleo, INAP, con el apoyo de la Fundación para el Desarrollo de la Educación y la Cultura, te permite estudiar cualquier programa de la industria petrolera con becas efectivas del 50%. Matriculate ya. Seguimos llevando a nuestra comunidad del acontecer de Barranca Bermeca y la región. Esta y otras informaciones de enlace a noticias las pueden hallar en nuestra página web www.enlacetelevisión.com. Visítenos. Y al mal tiempo buena cara, desde 1994, Crom es la sonrisa de Barranca Bermeca. Hacemos una pausa y ya regresamos con más información en enlace a noticias. Crom, odontología especializada. Desde 1994, somos la sonrisa de Barranca Bermeca. La mejor odontología a los mejores precios. Industrias Refrisoldar pasa a ser industrias alumiaceros. Más de 15 años de experiencia en estructuras metálicas, domos en policarbonato y celorrasos en PVC. ¡Contáctenos! Conviértete en un gran chef. Estudia cocina y fotografía en Colombia College. Aprende con los mejores. Inscripciones abiertas. Llama ya al 620-2220. Sea un profesional de éxito. Elija bien. Estudia con la Universitaria de Investigación y Desarrollo, UDI. Educación de calidad. Hoy tienes la libertad de invertir en el proyecto de tener casa propia. En el proyecto La Libertad no solo inviertes. También ganas bonos en efectivo por referir a clientes inversionistas. Con el subsidio Mi Casa Ya. Obtiene los beneficios para llegar a la libertad. En el Centro Comercial San Silvestre, compra, registra y gánate esta espectacular moto para papá. Registra tu factura de compra y por cada 50 mil pesos acumulables, reclama una boleta. Además del 13 al 19 de junio, un ganador diario de un bono de marca del Centro Comercial por 200 mil pesos. Maravilla Centro Comercial. Te ofrece descuentos de locura del 10 al 70%. Aprovecha estos precios especiales en artículos seleccionados del 20 de junio al 10 de julio. Descuentos del 10 al 70% en Maravilla Centro Comercial. Autoservicio La Quinta rifa un Renault Logan por compras superiores a 20 mil pesos de las marcas patrocinadoras. Participa en el sorteo este primero de julio y llévese un carro cero kilómetros. Autoservicio La Quinta siempre te da más. Hay un lugar mágico por descubrir, lleno de historia y de aventuras. Bellos paisajes se visten de color y con ellos se ilumina nuestro corazón. Recorre nuestra tierra, descubre sus paisajes. Vive la magia con el álbum de Elsa. Recompensa, 125 años. Iluminando a Santander. Recompensa a papá y mamá con unas vacaciones a Cancún, México. Por cada 37 mil compras, participa en el sorteo de un viaje para dos personas con todos los gastos pagos a Cancún. Domicilios Harris, 620-3020. Gran celebración del Mes del Padre en la Quinta de Torcoroma y del Parque. Por compra de productos Gillette o Pantene. Participa en el sorteo de 5 microcomponentes LG el próximo 30 de junio. Autoservicio La Quinta siempre te da más. Sistemas Interactivos informa que tiene las matrículas abiertas para el segundo semestre de 2016. Llámenos o visítenos. En Sistemas Interactivos, usted sí aprende sistemas. Aprovecha hoy y hasta el 4 de julio todas las superofertas en Más por Menos. Llegaron las superofertas Más, 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 Más por Menos. Del 18 de junio al 4 de julio. La empresa social del Estado S tiene nuevo gerente. Se trata del médico cirujano Ernesto Vera. Autoridades municipales realizarán este viernes 1 de julio la posesión oficial de su cargo. El alcalde encargado Diego Armando Acosta hizo oficial el nombramiento del nuevo titular de la empresa social del Estado S Barranca Bermeja. Nombramos al gerente de la S. Mediante el decreto 190 nombramos al doctor Ernesto Vera. Un señor médico, ingeniero industrial que viene de la ciudad de Bucaramanga. Que viene de ser el director científico del hospital regional y que fue el segundo en el concurso de méritos. Por eso, como consecuencia de este resultado, de este examen que profirió el listado de elegibles, el día viernes nombramos el gerente de la S. Vera reemplazará a Carlos Alberto Sanmiguel Evan, quien por dos años consecutivos se mantuvo al frente de la entidad. El doctor Sanmiguel Evan fue el primero en este concurso de méritos, pero la ley determina que ningún servidor público podrá reelegirse más de una vez. Por lo tanto, el doctor Sanmiguel Evan estaba imposibilitado en ser nombrado en esta ocasión, toda vez que ya había sido reelegido. Ernesto Vera es médico cirujano egresado de la Universidad Industrial de Santander, WIS. Es especialista en Administración de Servicios de Salud y Auditoría Médica y fue quien se ganó el concurso de meritocracia para querencia de la S. Barranca Bermeca y que organizó la Universidad de Pamplona. Bueno, él tiene el término que dispone la ley para posesionarse. Nos cuenta que quiere posesionarse el día viernes primero de julio y acá la Administración Municipal está a espera de que llegue un nuevo miembro del Gobierno Municipal a aportarle a este Gobierno todos los elementos técnicos, administrativos, financieros y presupuestales para trabajar por la ciudad. El nuevo delegado ha ocupado cargos en el departamento como querente del Hospital San Juan de Dios de Florida Blanca. Se ha desempeñado como auditor médico de la Oficina Asesora de Calidad de la S. Hospital Universitario de Santander y fue funcionario de Medicina Legal. Planeación Municipal tiene nuevas oficinas. Están ubicadas en el Barrio La Libertad en donde despachan desde la semana pasada. Solo el despacho del CISBED no estará ubicado en este lugar. Desde la semana pasada las oficinas de Planeación Municipal de Barranca Bermeca están ubicadas en este edificio del Barrio La Libertad. El asesor Gustavo Afanador explica la distribución de este espacio. La verdad que veníamos de unas situaciones que estaban en muy regular condiciones. Este ya es un edificio de siete pisos que tiene sótano de parqueo, que tiene ascensor para el tema del discapacitado. Tenemos algunos funcionarios que tienen algunos problemas de movilidad. Es un edificio que cumple con toda la norma sismo resistente. No en vano aquí funcionó tipiel. Es un edificio nuevo que ofrece una mejor forma de desarrollo en el trabajo diario de nuestros funcionarios. Son siete pisos donde se prestan, entre otros, los servicios de estratificación, procesos administrativos y nomenclaturas. Aún hay despachos como el CISBED que no han sido reubicados. El CISBED no va a funcionar acá. Lo que aquí funciona es Planeación Municipal, que es lo que es nomenclatura, estratificación, control urbano, y va a funcionar la oficina de gestión de resultados para el desarrollo. Aquí se va a hacer el seguimiento a lo que es el plan de desarrollo, muy seguramente a la oficina del POT y parte de la oficina del Grupo Fuerte de Vivienda que vamos a trabajar en el tema del compromiso del alcalde con las 2.000 viviendas para Barranca Bermeja. Planeación Municipal tenía sus oficinas en el Centro Administrativo Cane Edificio que entregará este año el municipio a sus propietarios. Monseñor Camilo Fernando Castrellón, obispo de Barranca Bermeja, se pronunció sobre el proceso de paz. Habló específicamente sobre Barranca Bermeja y el Magdalena Medio, donde no se instalará zona de ubicación por parte de las FARC. El líder católico se mostró sorprendido. Al máximo jerarca de la Iglesia Católica en Barranca Bermeja, Monseñor Camilo Fernando Castrellón, le preocupa el hecho de que en Barranca Bermeja ni Santander se haya ubicado una zona veredal transitoria de normalización para garantizar en esta parte del país el cese al fuego por parte de las FARC. Y yo creo que se debe a que esperan que las inversiones se hagan con motivo de los acuerdos de paz con el ELN. Sin embargo, hay un grupo de personalidades de la región que van a ir a hablar con el señor presidente para hacerle notar la extrañeza por no haber sido nosotros, nuestra gente, que ha sido mártir y al mismo tiempo que ha sido constructora de paz, no haber sido tenida en cuenta. Cabe destacar que de las 33.000 veredas que existen en el país, 23 que están ubicadas en la jurisdicción de 22 municipios en 12 departamentos, fueron las escogidas para ubicar las respectivas zonas veredales del proceso de paz. Es una verdadera sorpresa que después de Barranca Bermeja de, en primer lugar, haber sufrido tanto, haber puesto, Barranca Bermeja y el Valdalena Medio, haber sufrido tanto, haber puesto tantos muertos y tener una capacidad tan fuerte de organización, de resiliencia, de deseo de paz, es rarísimo que no nos hayan tenido en cuenta. Como una sorpresa recibió Castrellón el anuncio, pues está a la expectativa de que en los acuerdos con el ELN esta región se incluya, ya que se vio altamente afectada por la violencia. Ediles de Barranca Bermeja viajan ese miércoles a la ciudad de Pereira para participar del X Congreso Nacional de Juntas Administradoras Locales. Más de 60 ediles del puerto petrolero estarán en la capital de Rizaralda durante tres días. Damos entonces paso y saludamos en este momento a Pedro Severiche. Pedro, muy buenas tardes. Un atento saludo a mis compañeros en estudios y a nuestra amable teleaudiencia, Enlace Noticias, a esta hora de la tarde con Harker Gutiérrez, el presidente de los de Sevilla de Barranca Bermeja, con él porque para mañana hay previsto la partida hacia la ciudad de Pereira para participar del X Congreso Nacional de Ediles. Con las buenas tardes, Harker, ¿la importancia de este evento cuál es? Muy buenas tardes a todos los televidentes de este prestigioso canal Enlace 10 y a usted, Pedro, por la oportunidad que nos da de socializar el tema. Sí, en la ciudad de Pereira se realiza a partir del día 30 el X Congreso Nacional de Ediles, evento de importancia para todos los honorables ediles del país, el cual pues asistimos con un anhelo muy importante debido a que ahí se van a tratar algunos temas de relevancia a nivel nacional. Temas como el posconflicto, pero también temas como posibles honorarios para los ediles. ¿La agenda es amplia? Sí, la agenda incluye tres días, el 30, el primero, el dos y el tres, cuatro días. Temas así como para mencionar en estos momentos, está el rol de la JAL de los ediles en el tema de posconflicto, algo que se está colocando de moda en estos momentos, un tema demasiado importante y amplio para tratar. También se van a dar algunas capacitaciones en lo que tiene que ver el rol de la JAL en sí con el tema de posconflicto y algunos temas que tienen que ver con el plan de desarrollo a nivel nacional también con el tema de posconflicto. De igual manera van a haber elección de junta directiva de la federación, en la cual hacemos parte de la ciudad de Barranca Bermeja. También va a haber reforma de estatutos y se va a elegir la nueva sede para el otro año para hacer el decimoprimero congreso. Esperamos también que la administración de nuestra querida ciudad de Barranca Bermeja nos facilite un video que hemos solicitado, vale, de la cuña, para ir abriendo los espacios para esta posible posibilidad, vale, redundancia, de que se haga en la ciudad de Barranca Bermeja, ya que un evento de esto es de trascendencia, pues, hay un movimiento económico bastante interesante para los hoteles, comerciantes, transportes, etc. Muy bien, Barranca Bermeja, entonces, buscando esta sede del próximo congreso nacional, son más de 60 ediles de Barranca Bermeja que viajan a Pereira mañana para participar de este congreso. Continúan ustedes con más información en estudio. Muy buenas tardes. Gracias, Pedro, por su información. Y un grupo de practicantes de Mountain Bike denunciaron que vienen siendo víctimas de hurtos de sus bicicletas por parte de desconocidos que se llevan las mismas en furgonetas. Para esta tarde, en el INDERBA, hay una reunión con las autoridades para analizar precisamente este tema. Y bueno, queremos denunciar algunos hechos delictivos de los cuales han sido víctimas nuestros compañeros, pues, que practicamos este deporte sobre las vías Barranca Bermeja-Llanito, Barranca Bermeja-Yendo y Barranca Bermeja-El Centro. ¿Hace un mes a una compañera le hurtaron su bicicleta subiendo del puente Gaviria vía Yondó? Y el miércoles de la semana pasada fueron víctimas cuatro compañeros cercanías al road point de la Armada Nacional ahí vía Yondó también, donde cuatro sujetos en una camioneta salieron. Ellas estaban esperando a unos compañeros que se habían quedado pinchados y aprovecharon, hurtaron a mano armada, que es lo más grave, sus bicicletas, las montaron en una camioneta y sí fueron. Hay una denuncia también, pues, no es comprobada, pero sí también han dicho que hay un furgón con el mismo modus operandi donde aprovechan grupos pequeños que se van quedando o que van adelante, los detienen, los interceptan y, pues, le toman sus bicicletas. Ya, pues, es un modus donde aprovechan para robar en masa las bicicletas. En un principio, pues, desafortunadamente la gente no había hecho las denuncias, pero bueno, ya se hizo el llamado para que todos, este, den una voz de alerta para que eso no siga pasando, pues, lo más grave es que ya es con mano armada y, pues, queremos evitar una tragedia para nuestros compañeros en un futuro. Estudia en el Instituto Nacional del Petróleo, INAP, nuevos programas en logística portuaria, logística para distribución de mercancías y logística del comercio internacional. Matricúlese ya. Y llegó el momento de continuar con información deportiva en enlace a noticias. Le doy paso en este momento a Luis Alfonso del Pocho Molina que nos tiene información de ya cuántas están las boletas para ver a la Alianza Petrolera y al Atlético Nacional. Hola. Hola, Yaní, ¿qué tal? Saludo para usted y para todos los televidentes. Si quiere ir a Occidental tendrá que tener 50 mil pesos. Si quiere ir a Oriental tendrá que tener 30 mil pesos. Es el valor para el compromiso del próximo... Sí, más o menos es el valor que se viene para estos partidos tipo A. Tipo A, podríamos decir. Ese es el valor de la boletería para el partido del próximo viernes. Viernes 1 de julio ha terminado Consejo de Seguridad o la Comisión del Fútbol que determina allí algunos parámetros para lo que es este compromiso tipo A entre Alianza Petrolera y Atlético Nacional. 50 mil, 30 mil. Información de esto y mucho más en instantes. Por ahora el espacio para nuestros patrocinadores. Ya regresamos. Crom, odontología especializada. Desde 1994 somos la sonrisa de Barranca Verneja. La mejor odontología a los mejores precios. Electrofair ilumina tu vida. Electrofair es garante en calidad. En industrias alumiaceros elaboramos pasamanos y rejas en acero inoxidable, portones sistematizados, nacionales e importados y divisiones para baño. Contáctenos. Autoservicio La Quinta Riffon Renault Logan por compras superiores a 20 mil pesos de las marcas patrocinadoras participa en el sorteo este primero de julio y llévese un carro cero kilómetros. Autoservicio La Quinta siempre te da más. En Crediaportes como Ultrasan ofrecemos crédito de consumo por la modalidad libranza o personal para sorprender a papá en su día. ¡Feliz día, papá! Tu superpoder es hacernos felices. Nuestra pasión es mejorar tu vida. En el Centro Comercial San Silvestre compra, registra y gánate esta espectacular moto para papá. Registra tu factura de compra y por cada 50 mil pesos acumulables reclama una boleta. Además del 13 al 19 de junio un ganador diario de un bono de marca del Centro Comercial por 200 mil pesos. Recompensa a papá y mamá con unas vacaciones a Cancún, México por cada 37 mil compras. Participa en el sorteo de un viaje para dos personas con todos los gastos pagos a Cancún Domicilios Harris 620-3020 Venga a San Autos S.A. Hasta el 30 de junio tenemos descuentos desde 500 mil pesos hasta 1 millón 700 mil pesos en carros como Renault, Clio, Booster, Sendero y Logan. Visítenos. Aprovecha hoy y hasta el 4 de julio todas las superofertas en Más por Menos. Para que ahorres más, 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 Llegaron las superofertas, Más, 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 Más por Menos. Del 18 de junio al 4 de julio. Publicar sigue comprometido con el progreso de Barranca Bermeja. Ponemos a su disposición más de 15 millones de compradores potenciales. Mueva su caja registradora con nuestras soluciones publicitarias. ¡Contáctenos ya! Gran celebración del Mes del Padre en la Quinta de Torcoroma y del Parque. Por compra de productos Gillette o Pantene. Participa en el sorteón de 5 microcomponentes LG el próximo 30 de junio. Autoservicio La Quinta siempre te da más. La Fundación Jardines del Silencio Parque Cementerio hace un llamado a las personas cuyos familiares reposan en Campo Santo y que cumplieron el tiempo establecido de arrendamiento para que se acerquen a sus oficinas y acuerden la respectiva exhumación. Ese muchacho sí que era un macho. No ha riado el ganado al corral sino que lo llevaba cargado. Un día estaba mugando escondidismo y lo encontramos al mes y medio con policía y todo. Y es tan berraco que se fue al Amazonas y tomó un cocodrilo con la mirada. Un día estaba trabajando en construcción. Tocó un cable de luz y hasta allí llegó una gran pérdida. Si tocar un cable de luz nadie se salva. Ten en cuenta todas las precauciones y mantente alejado. Una campaña de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica Asoco 10. Sens Grupo EPM ESA Grupo EPM Maravilla Centro Comercial te ofrece descuentos de locura del 10 al 70%. Aprovecha estos precios especiales en artículos seleccionados del 20 de junio al 10 de julio. Descuentos del 10 al 70% en Maravilla Centro Comercial. de la Asociación Colombiana de la Asociación Colombiana caras con las cuales el equipo de Barranca Bermeja afrontará este segundo semestre defensa central perfil izquierdo y viene del cuadro América de Cali. Procedente de la América de Cali llegó a la Alianza Petrolera el defensa central izquierdo Carlos Ramírez Aguirre. Carlos Ramírez es un jugador que inicia su trayectoria en Pereira en una escuela de formación de John Edison Castaño que fue un ex futbolista profesional. Después pasé a Academia Rizaldense que es una escuela de formación muy conocida en Pereira. De ahí pasé a Deportivo Pereira en la primera C en 2005 y estudié hasta el 2008. Pero en 2007 tuve la oportunidad de debutar como profesional en primera división. El central de 28 años de edad tiene claras sus fortalezas y por ello sabe qué le aportará Alonso de Nueva Brinegro. A ver, liderazgo en la parte defensiva espero aportarle toda mi experiencia ponerla al servicio del equipo. Otra de las cualidades de Ramírez es el juego con pelota quieta. Soy un convencido de que la repetición es el maestro y es algo que hay que repetir mil veces hay que hacerlo después de los entrenamientos por fortuna al cuerpo técnico le gusta bastante trabajarlo previo al partido entonces es algo que lo fortalece a uno para uno tener la sensibilidad a la hora del toque a la pelota el día del partido. Alianza Petrolera iniciará la Liga Águila 2 con una prueba de fuego frente al Atlético Nacional. Sí, pienso que espectacular contra esos equipos son los que uno siempre quiere jugar porque uno quiere demostrar que está a la altura de ellos y bueno, pienso que la mejor manera de respetarlos es jugando bien al fútbol y agrediéndolos con la pelota. Con Ramírez se busca consolidar la defensa del equipo petrolero al lado del guardametas Ricardo Jerez. Ya saben 50 mil pesos para Occidental y 30 mil pesos para Oriental los niños de 5 a 10 años ingresan gratis con un adulto que compre la boleta no que se la hayan regalado no que sea de cortesía para este compromiso del próximo viernes. Dejamos a un lado el tema de Alianza Petrolera y hablemos de softball porque por estos días José Guerrero un venezolano trabaja allí en el estadio Joaquín Barros Machuca instructor de esta disciplina deportiva él es lanzador e invita a todos aquellos amantes de este deporte de la pelota rápida. De lunes a jueves de 6 y 30 de la tarde a 8 y 30 de la noche en el estadio de softball Joaquín Barros Machuca tienen lugar los entrenamientos de la escuela de lanzadores de bola rápida dirigida por el instructor venezolano José Guerrero. En bola rápida pues el pitcher salta y le da completo el molinete al brazo en bola lenta solamente el lanzador no salta solo es empujado el brazo. En este entrenamiento en Lace Noticias se encontró con un trabajo especial. Hoy estuvimos trabajando lo que es un poquito de mecánica para que los muchachos no abran el hombro al momento de lanzar que es el mayor error que comenten los principiantes y también estuvimos trabajando la explosividad del brazo y trabajamos simultáneo también lo que es preparación física con rapidez. Ese deporte está en vías de resurgir en el puerto petrolero y desde hace tres meses es dirigido por el venezolano. De verdad que se había perdido tengo entendido que tenían más de cuatro años que no jugaban bola rápida y no había nadie quien se dedicara a enseñarle a estos muchachos hay mucho potencial que explotar tenemos una juventud que vale oro y por eso bueno el director de deporte Cristian Julián pues me trajo acá desde Venezuela para que este deporte pueda sacar adelante a estos muchachos. Quienes deseen practicar esta disciplina deportiva pueden dirigirse al estadio y hacer su inscripción de manera gratuita. Hablemos ahora de minifútbol porque Termogalán y Motel Calle Real son los que lideran el torneo que se disputa cada fin de semana allí en el barrio Aguas Claras como una 2 de Barranca Bermé. 42 equipos participan en el campeonato de minifútbol Copa Darío Echeverri del barrio Aguas Claras. La organización conformó dos grupos de 21 equipos de los cuales clasificarán 16 de cada uno para jugar una ronda de eliminación directa. Hasta el momento el torneo transcurre en la novena fecha. Los compromisos se cumplen los sábados desde las 4 de la tarde y domingos desde las 9 de la mañana. Hasta la fecha el grupo 1 es liderado por Termogalán con 19 puntos seguido por APF con 16 unidades. De otra parte la tabla de posiciones del grupo 2 es encabezada por Motel Calle Real con 14 puntos seguido por Panas de Darío y Combo de Omar con 12 unidades cada uno. La tabla de goleadores es liderada por Iván Arroyo de Real Sociedad con 13 anotaciones y Darío Florian de Yondó con 9 tantos. Hasta aquí los deportes con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet ahora en su nueva sede en el Barrio Colombia. Finalizan los deportes por la presente emisión ya viene Juan David Rodas con lo mejor en la mira. Es el momento para nuestros patrocinadores ya regresamos. El Centro Comercial San Silvestre compra, registra y gánate esta espectacular moto para papá. Registra tu factura de compra y por cada 50 mil pesos acumulables reclama una boleta. Además del 13 al 19 de junio un ganador diario de un bono de marca del Centro Comercial por 200 mil pesos. Hola a todos yo soy Magda soy una barranquillera así bien sabrosona y les cuento que tengo una suerte espectacular. Me gané ese hipote saluco pero ¿sabes qué es lo peor? Que es que no se maneja por el río prima. Prima usted no se preocupe que para eso me tiene amiga. Yo soy Lena y soy una barranqueña de pura cepa y ¿sabes qué? Yo me lasé todas por el río y les tengo a ustedes y a usted prima tres tips de navegación segura. Primero usemos el chaleco salvavidas reglamentario el que es el que flota. Dos no salgamos en horarios no permitidos de 5 de la mañana a 6 de la tarde si usted tiene chalupa o tiene una embarcación menor. Y tres tengamos los papeles al día con estos tres tips vamos a estar uno a. Vacaciones creativas de 13 al 15 de junio actividades para niños de 5 a 11 años aprende baile actuación y pintura en la escuela de arte las tablas contacto al 311 872 4240 Nueva Ducer Oros la pick up para todos para llevar lo que quieras a donde quieras espacio para todos y para todo doble cabina 5 puestos 4 puertas ¿Estás listo para conducir la nueva Renault Ducer Oros? Industrias Alumi Aceros ofrece domos fijos y corredizos pasamanos en acero inoxidable con vídeo de seguridad todo tipo de puertas y ventanas en aluminio acero y metálicas contáctenos Estrenemoto con Comultrasan Motos tenemos planes de pago de hasta 3 años de plazo y la cuota de financiación más barata llévese la moto más vendida de Colombia con o sin cuota inicial Comultrasan Motos Vamos a lo ver ¡Al agua! Preservamos la naturaleza Es creación divina Ciénaga San Silvestre Un paraíso náutico cerca a usted ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto 56 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio ¡No se transforme! Abra su CDAT en Financiera con Ultrasan y sorpréndase con la mejor rentabilidad CDAT del 9% efectivo anual ¡Tasas increíbles! ¡Subimos las tasas en todos los plazos! ¡Visite nuestras oficinas! Financiera con Ultrasan Cooperativa especializada en ahorro y crédito ¡Nos conocemos de toda la vida! ¡Crecimos juntos! ¡Desde siempre te hemos entregado los mejores precios! ¡Aún así, nos preparamos cada día como si fuera el primero! ¡Somos tu casa! ¡Autoservicio La Quinta! ¡Qué bien! Stornic Publicity señalización vial e industrial pendones, pasacalles, vallas, murales, tarjetas, volantes y todo lo relacionado con el mundo publicitario estamos ubicados en la calle 50 número 2724 cerca al Parque a la Vida Hay un lugar mágico por descubrir lleno de historia y de aventuras bellos paisajes se visten de color y con ellos ilumina nuestro corazón recorre nuestra tierra descubre sus paisajes vive la magia con el álbum de Elsa 125 años dominando a Santander Ven y conoce la nueva Toyota Fortuner en San Autos Motors Barranca Bermeja supera todos los obstáculos domina todos los caminos nueva Toyota Fortuner disponible en San Autos Motors Barranca Bermeja Llegó el momento de continuar con buenas noticias de cultura y entretenimiento le doy paso a Juan David Rodas y nuestra información de la mira Hola que tal feliz tarde y bienvenidos a la información cultural de enlace noticias ver a Maravilla Centro Comercial y disfruta descuentos de hasta el 70% en productos seleccionados los días jueves disfruta el 20% de descuento en frutas y verduras válido del 20 de junio al 10 de julio en Maravilla Centro Comercial Iniciamos nuestra información de cultura y entretenimiento contándoles que desde la comuna 5 y 6 del puerto petrolero continúa desarrollándose un programa vacacional para los niños de este sector de la ciudad hoy martes ellos estarán realizando una actividad y precisamente nuestra compañera de enlace noticias Luzmery Jaraba nos trae más detalles al respecto Luzmery muy buenas tardes y adelante con la información Hola buenas tardes a esta hora los saludo desde la ludoteca Naves La Tora ubicada en el centro de convivencia ciudadana en la comuna 5 de Barranca Bermeja aquí se desarrolla una actividad muy especial vacacionando ando pero una actividad muy especial hoy denominada reconociendo nuestro territorio a esta hora nos acompaña Juan Carlos Vergara ludotecario municipal de que se trata esta actividad especial de hoy Juan Carlos buenas tardes pues aprovechando que los niños y las niñas están en vacaciones estamos haciendo un implementando un programa de aprovechamiento del tiempo libre el proyecto se llama vacacionando en convivencia y por qué vacacionando en convivencia porque simplemente desde todas las actividades que hacemos aquí invitamos a los niños a que aprendan a convivir en paz y sobre todo tengan en cuenta que estamos en un territorio que antes fue habitado por unos aborígenes unos indios nuestros queridos indios yariguíes bueno los indios yariguíes reconociendo nuestro territorio que actividades están haciendo los niños hoy estamos construyendo todos esos accesorios que ellos utilizaban cuando estaban en esa época estamos construyendo lo que se ubicaban en las cabezas en los brazos vamos a estar consiguiendo las pintucaritas para que ellos vivan y sientan esa experiencia que vivían o vivenciaban los aborígenes de antes los indios yariguíes que queremos hacer con ellos construir esta misma historia y para que ellos la vivan más adelante ¿qué materiales están utilizando los niños? puro material reciclable a ellos les hemos dicho que consigan cajas de cartón tapas de gaseosa costales que ya no utilicen papel craft que tengan por ahí pedazos de cartulina guadua palitos que no que no utilicen que no tengan o sea palos de escoba que no utilicen ya bueno muy bien es la actividad además el jueves se va a realizar una actividad también muy especial donde van a utilizar todos los materiales todo eso que construyeron hoy el jueves desde las 9 de la mañana continúen ustedes con más información en estudio gracias los meri por esa información y en otras noticias quiero contarles que en el parque Camilo Torres se realizó un homenaje a miembros de la comunidad LGTBI que fueron víctimas de la masacre registrada en Orlando, Florida con velas y sus oraciones un pequeño grupo de la comunidad LGTBI de Barranca Bermeja rindió homenaje póstumo a las víctimas de la masacre de un club nocturno en Orlando, Florida donde queremos estar reunimos representar todos los representantes de la comunidad LGTBI en unión y en protesta al rechazo a la violencia a través de sus luchas esta comunidad ha ganado espacios y reivindicado derechos en la sociedad todavía a pesar de que ha sido un gobierno incluyente que es una ciudad que estamos en puertas del siglo XXI que estamos ya en el progreso que todavía se ve mucho la discriminación y los estigmas y la comunidad LGTBI siempre hemos sido o seguimos siendo un poco rechazadas, discriminadas pero de pronto hemos tratado de tener tolerancia y de entender que la gente todavía siente como ese miedo o ese rechazo a las diferencias entonces hay que empezar a educar a estas personas para que todos somos diferentes pero tenemos los mismos derechos y deberes que cualquier ser humano paso tras paso los representantes de la comunidad LGTBI participan activamente en su propia organización y en espacios municipales, departamentales y nacionales ya estamos incluidos en el plan de acción del departamento eso sí ya, yo sé que con la voluntad, la buena voluntad de él podemos incluirnos en lo que es vivienda, educación, salud sí hay sus trabas, hay sus de pronto inconvenientes pero ya sabemos cómo tenemos que hacer porque nosotros ya por medio de las leyes de las directrices o directivas del Ministerio del Interior son leyes que vienen ya nacionales entonces tenemos que guiarnos por esas para poder llegar al gobierno municipal y sabemos que con el gobierno municipal podemos contar más adelante La actividad conmemorativa organizada en el Parque Camilo Torres contó con el apoyo de la Policía Nacional Y así finalizamos nuestra información cultural y del entretenimiento que tengan una feliz tarde Gracias Juan y hasta aquí la información más importante de nuestra ciudad y región antes de despedir no les recuerdo materiales eléctricos, Electrofer ilumina tu vida Nos vemos a las 6 de la tarde con más de lo que usted quiere ver en Enlace Noticias Feliz tarde para todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!